Buen día, buen día a todos y a todas. Realmente lo de hoy es un acto trascendental y maravilloso. Que ustedes estén aquí para una cosa tan importante, porque tres de sus compañeritos van a integrar el staff municipal, a mí me llena de alegría, buen día Vicky. Me llena de alegría además porque estamos acompañados por aquellos que están forjando el futuro de estos chicos, ¿no? Estamos acompañados por Vicky Bolinaga, siempre presente el hogar del niño, gracias a Dios, por ahí, con nuestros dimis y directes, pero siempre están presentes, que es importante también. Camilo, que siempre ha acompañado. Escarafía, Fátima, aquellos que van a, de una u otra manera, los chicos van a hacer la pasantía. Pero sin ninguna, allá Pantera que les hace hacer la referencia a Pantera, me refiero a Gracie, con mucho cariño lo digo. No sé si me olvido de algunos, pero en 33 años que se creó el taller y 33 años que viene luchando para tener una matrícula como la que tiene, prodigarle el cariño que le prodiga junto con la Colo, prodigarle el cariño, servirle el almuerzo que le sirve y la preocupación que se tiene con alguno de los chicos, la preocupación que tiene y que sigue luchando. La verdad que me emociona. Y me emociona la inclusión que le da el Estado, el Estado público a este municipio, le da a estos chicos para que empiecen a trabajar con nosotros. Me refiero a Lucas Cantarella, que va a ir a Deporte. A Ricardo Boeiro, que va a ir al cementerio. Y a Lisandro Rodríguez. Que va a ir con Fátima a Espacios Públicos. Ustedes lo van a acompañar, les van a prodigar el cariño que estos chicos tienen y lo vamos a hacer trabajar también. Gracias. Así que bueno, yo creo que el método más importante es que todos sigamos trabajando, siempre digo lo mismo, pero la verdad, que todos sigamos trabajando en conjunto. La única verdad es la realidad. Y la realidad es que nosotros seguimos trabajando en conjunto para tener un salto mejor. Y para tener un salto mejor, nosotros tenemos distintas instituciones que, la de Vicky, la del Hogar del Niño, la de Andrea, que trabajan permanentemente para que los chicos con capacidades diferentes estén mejor. Yo lo único que tengo que hacer es agradecerles y tratar de que Camilo, que es un poco el nervio motor de todo esto, siga trabajando como está trabajando hasta ahora y que los concejales apoyen medidas como esta. Ahí la veo a Inesita Bailo y no sé si hay algún concejal más por acá. ¿Hasta Juárez? No lo veo a Julián. Ahí está Julián al lado. Y que Julián siga conduciendo los destinos del Consejo como lo está conduciendo hasta ahora para que trabajemos juntos, que es la única manera de poder llevar las cosas adelante. Así que, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y me gustaría que Andrea diga algunas palabras, que hace 33 años, no son pocos que están al mando del taller. Gracias. Bueno, yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo no, porque bueno, son tres hijos. Kiko hace 33 años que estamos juntos. La primera vez que nos separamos, así que bueno, negro, estaban asustados. Y le decía a Ricardo que hace 33 que estamos juntos. Él era el primer concejal cuando yo empecé con la idea loca del taller. Así que bueno, hace 33 años que con el señor Intendente nos seguimos peleando y nos vamos a pelear toda la vida. Porque somos así, somos los dos locos, así que... Pero bueno, gracias por la oportunidad. Gracias Camilo, gracias Ricardo. Salto es una de las pocas ciudades donde hay integración. Tuvimos una reunión hace poco en San Nicolás y se llamaba la... Le llamaba la atención que los chicos estuvieran tan incorporados. Así que Salto es privilegiado en la incorporación de los chicos. Con discapacidad diferente, esto es simplemente un paso. O sea, es el taller, pero es un paso para todas las personas con discapacidad. Darles la oportunidad de que ellos demuestren que pueden. No marcar lo que no pueden, sino marcar lo que realmente pueden. Que es lo que yo siempre les digo a los chicos. Ustedes se tienen que defender solos. Bueno, así que bueno, no sigo hablando porque lloro. Así que bueno, gracias Fátima, gracias Negro, gracias Guillermo por aceptar esta idea loca. Pero ustedes le están cambiando la vida a tres criaturas. Así que gracias, y gracias Ricardo. Ricardo, sé que te hinché mucho, pero bueno, y gracias Camila también. Pero le cambian la vida. Si no, mira acá tengo a Tomás, que está en el frigorífico. Y tengo a Vale, que también. Y me da allá de oro Tomy en fotografía. Así que vean ustedes, con tan poquito podemos hacer mucho. Y bueno, gracias a la familia. Gracias por confiar. Porque, bueno, es todo un deserraigo. Así que a las tres familias les digo gracias. Gracias por confiar y por dejarme que los chicos puedan hacer una etapa nueva. Y los de Soichu, que bueno, hoy no pudimos venir porque están trabajando. Hay dos más. Y cuatro en Arco. Bueno, esto es las personas que trabajamos en discapacidad. Tres, siete, doce, doce, doce chicos. Así que bueno, y en Arco a su vez hay personas con discapacidad que no son del taller. Once hay. Más allá. Y lo bueno es que en los cuatro lados la prueba piloto salió acá de salto. O sea, el municipio salió de acá. En la anónima, la prueba de tomar gente con discapacidad salió de acá de salto. En Arco también. Y en Soichu la primera prueba que se hace es en salto. Así que después si resulta acá, lo van a implementar en las otras empresas que tienen en otros lados. Así que bueno, gracias. Y bueno, Ricardo, nos seguiremos viendo, peleando todavía. Calculaba, vos era primer concejal y yo era una chiquita. Seguimos en la lucha. Obvio. No a progar. No, exacto. Nosotros nos peleamos, pero nos queremos en el fondo. La lucha no se abandona. Pobre Camilo, él no vivió en la etapa. Pero bueno, no, Camilo, gracias. Gracias por confiar en... Gracias por todos ustedes. Gracias por todos. Y bueno, chicos, hoy despedimos a los tres nenes que se van. Así que bueno, nos acabamos todos en banda. Bueno, yo quiero agradecerle a Andrea por todo lo que hizo y está haciendo por nosotros. Y que los quiero mucho a todos, todos y nunca los voy a abandonar. Gracias. Gracias a toda la gente que lo está ayudando. Gracias a todos.